y vamos a iniciar esta tercera sesión recordando un poco de las cosas que habíamos visto anteriormente ustedes van a ingresar a su cuenta de correo electrónico yo voy a ingresar a una cuenta que utilizo como alumno con mi clase entonces como les decía vamos iniciando y una vez que ustedes abren su cuenta de correo electrónico quisiera que todos ya abran su cuenta de correo electrónico se van al lado de su nombre donde dice aplicaciones dan clic izquierdo con el mouse se van hasta el final donde tienen el mensaje de más y se van al final donde tienen la opción de classroom quisiera que todos vayan siguiendo los pasos para no irnos atrasando y poder terminar antes esperamos que se cargue classroom cada uno de ustedes se les va a cargar geogebra colegio primer año de bachillerato u octavo año de básica entonces si tienen que ingresar a classroom preferiblemente si no si no ya si no vamos a a tener si no van a tener que seguir lo que yo voy haciendo entonces en classroom tenemos material sesión material 3 sesión ggb le dan clic en el material y se les va a abrir una nueva ventana en esta nueva ventana les van a aparecer cuatro elementos y en la parte superior les aparece una flecha hacia abajo que dice descargar entonces aplastan descargar y comenzamos a descargar el archivo el momento de descargar nos va a preguntar si queremos abrir o guardar el documento podemos abrirlo con geogebra entonces ya nos reconoce que es un documento de geogebra y lo podemos abrir entonces ponemos aceptar les voy a repetir desde el principio ingresan a su cuenta de correo electrónico y en su cuenta de correo electrónico lo que van a hacer es al lado de su nombre tienen un cuadrado con nueve botones dan clic derecho y les aparece algunos aplicativos se van hasta el final donde les dice más de ahí se van hasta el final y les va a aparecer classroom dan clic en classroom y van a ingresar a su opción de classroom si hasta ahí ya están los códigos no me sé de memoria tienes que revisarle en tu en tu mensaje no sé de qué nivel eres de qué año eres si eres de primero o de octavo yo sé por favor concéntrate en lo que estamos haciendo si no después te pierdes y no puedes seguir y ya de octavo tiene alguien a la mano el código por favor que le pueda ayudar a Valerie era M algo tiene alguien el código de GeoGebra el perdón el código de ya no me parece que sea ese pero si no me parece que es el de octavo ya ese si es el de octavo es XMF 55 y 0 entonces una vez que tú ingresas a la se ingresa a la sesión de GeoGebra les va a aparecer material 3 sesión GGB le dan clic ahí y les aparece cuatro archivos en la parte superior aparece una flecha hacia abajo que dice descargar le dan descargar y les va a preguntar si van a abrir con algún programa vamos a seleccionar abrir con GeoGebra que les reconoce automáticamente abrir con GeoGebra entonces de esta manera ya tenemos una primera parte que es el programa con el que vamos a trabajar ahora vamos a acordarnos de la clase anterior las partes que tiene GeoGebra espero que todos ya tengan abierto su GeoGebra en la parte superior tienen herramientas son varias herramientas que hemos ido viendo archivos para abrir archivos para guardar archivos guardar archivos con el nombre y algunas otras opciones editar para hacer copias de cosas vista para ver la vista algebraica la vista como hoja de cálculo que todavía no hemos utilizado opciones para reconocer el tamaño para cambiar los tipos de letra algunas herramientas ventanas ayuda bajo estas herramientas tenemos botones los botones son importantes y nos van a permitir hacer algunas cosas el primer botón es elige mueble y si le hacemos un si le damos la flecha inferior vamos a tener otras opciones hemos trabajado con elegir y mover al lado tenemos el punto hoy vamos a trabajar con puntos puntos de intersección luego tenemos las rectas diferentes tipos de rectas recta segmento irán tomando en cuenta cómo se va escribiendo luego tenemos perpendiculares paralelas polígonos circunferencias elipses ángulos simetrías texto aquí en texto ustedes van a ver que tenemos texto y imagen si ustedes se fijan en la ventana que abrimos en el trabajo tenemos ya los ejercicios y ya tienen un texto de lo que vamos a realizar ahora ustedes van a ver aquí que también tienen una imagen si ustedes se van al botón de texto abajo tienen imagen ustedes pueden darle clic en imagen y señalar una parte de la cuadrícula y puede subirse una imagen de las que se tiene en su computador entonces ustedes podrían de esta manera ir ya colocando imágenes hasta ahí estamos claro creo que hay algunas personas que se están perdiendo a ver emily lo que hicimos fue entrar a classroom bajarnos del archivo para todos los que no estaban desde el principio ingresamos a classroom ingresamos al correo ingresa a su cuenta de correo del colegio de ahí se van a classroom y en classroom tienen un archivo que se llama material 3 sesión ggb le dan clic en ese archivo y les va a aparecer una ventana con 4 archivos y en la parte superior les aparece descargar le dan clic en descargar y les va a decir si quieren abrir con geogebra cuando le ponen abrir con geogebra se les abre ya la ventana en la que estamos trabajando este momento si hasta ahí estamos todos iguales no es cierto entonces habíamos visto ya lo de la primera clase que eran las herramientas los botones les estaba indicando que tenemos aquí el botón de texto en el cual podemos ir aumentando textos ustedes pueden poner ahí los nombres de ustedes como responsables de haber hecho el trabajo pueden poner imágenes pueden poner una caricatura una imagen de ustedes la foto de ustedes si desean y el otro botón que lo habíamos visto hay el deslizador que todavía no hemos trabajado que hemos de trabajar en otras sesiones y deslizar para deslizar la pantalla y es con lo que yo estoy este momento moviéndome en la pantalla todos tenemos esta pantalla en la cual vamos a ir haciendo varios ejercicios si no la tienen no importa porque luego la pueden recuperar y lo importante es que tengan abierto el geogebra en la parte derecha superior tenemos una flecha hacia la izquierda y una flecha a la derecha que nos permite deshacer lo que habíamos hecho y rehacer si borramos algo y volvemos y queremos volverlo a hacer lo podemos hacer y en la parte inferior tenemos entradas donde se van a tener las diferentes entradas en el centro de la pantalla la vista algebraica si yo me pongo en cualquier parte de la pantalla con botón derecho puedo graficar los ejes ustedes ven aquí que yo tengo el eje de las 10 y el eje de las X le puedo eliminar o le puedo volver a hacer que aparezca y puedo trabajar con cuadrículas o quitarlas entonces puedo quitar la cuadrícula y volver a poner la cuadrícula a mi siempre me parece más fácil trabajar con la cuadrícula hasta ahí estamos todos igual ¿no es cierto? vamos a comenzar a hacer el ejercicio de esta semana nos indica que coloquemos un punto A en la posición 2, 3 entonces es 2 en las X y 3 en la Y para esto podemos hacer de dos formas diferentes la una es nos vamos a punto señalamos punto nos ubicamos en 2, 3 y construimos el punto A cuéntame Emilio ¿tienes abierto GeoGebra? para que puedas seguir desde aquí no importa si no te bajaste ya el archivo de Classroom entonces lo que vamos a hacer es dibujar el punto A en 2, 3 ¿cómo pones el punto? te vas al botón que dice punto te ubicas en la cuadrícula 2 en las X 3 en las Y y ahí aplastas con el botón izquierdo del mouse y se coloca el punto otra forma de colocar el punto este momento voy a utilizar la tecla de deshacer para que se elimine el punto otra forma de colocar el punto es irme a la entrada abro el corchete escribo 2,3 y le doy Enter y automáticamente me aparece el punto en 2 en la X y 3 en la Y este momento se me aplastó otra vez y se me puso un punto B le voy a quitar ¿si? entonces ahí ya pueden tener el punto luego nos dice colocar un punto B igual a 2A entonces nos vamos en la entrada y ponemos simplemente 2A acuérdense que el A tiene que ser el A de punto el A mayúscula no A minúscula si ustedes ponen 2A les va a aparecer B igual a 4,6 y les va a aparecer el punto B quisiera que me confirmen que si hasta ahí ya están ustedes iguales si todos están iguales listo muy bien ahora vamos a colocar el punto C el punto C me dice que trabaje con coordenadas polares lo que vamos a hacer es nos vamos en entrada espero que me estén viendo lo que yo estoy haciendo abren corchete ponen 3 coma espacio menos 56.45 si ponen coma les va a dar problemas y luego a mano derecha tienen un botón que aparece como un alfa aplastan ese botón y les aparece algunos símbolos en la parte superior en la fila 5 columna 6 está el símbolo de grados aplastan grados y le dan enter con eso les aparece el punto C igual a 3 coma menos 0 99 que es la ubicación que tiene el punto en coordenadas cartesianas voy a repetir lo que hicimos para teníamos ya el punto A y B para el punto C lo que hacemos es yo sé por favor concéntrate en lo que estamos haciendo para el punto C lo que hacemos en entrada es abrir paréntesis ponemos 3 coma espacio menos 56 punto 45 y el símbolo de grados le ponemos en el alfa nos ubicamos el alfa está al costado derecho de la entrada nos colocamos en la fila 5 en la columna 6 que dice grados le damos grados y damos enter automáticamente se va a poner C igual a 3 espacio menos 099 en coordenadas cartesianas si quiero colocar coordenadas polares nos ponemos en el punto y ponemos mostrar coordenadas polares como verán el grado el ángulo me va a dar no en coordenada no en valor negativo sino en el valor positivo pero es exactamente 360 menos 56.45 si está claro hasta ahí cualquiera de los dos pueden tener cortesianas coordenadas cartesianas y coordenadas polares nos da exactamente lo mismo ya estoy viendo que todos están iguales tenemos ya los tres puntos patricio cuéntame en qué parte estás tú si quieren pueden poner los puntos A y B en coordenadas polares pero yo preferiría que se mantengan en coordenadas cartesianas con A y B ya patricio para poner el punto C te repito te vas a entrada abres paréntesis tres coma espacio menos 56.45 y el símbolo de grados que no lo vas a encontrar en tu computador para obtener el símbolo de grados te vas a en entrada al final de la fila donde hay una tecla alfa le aplastas de esa tecla y se te abre una nueva un nuevo cuadrado con símbolos en la fila 5 columna 6 está grados aplastas grados y ahí te va a aparecer tres coma menos 56.45 grados das enter y te aparece el punto C como yo ya tenía el C me apareció D ya estás igual listo el punto D nos dice cualquier punto que esté en el segmento en el segundo cuadrante entonces lo que hacemos es movernos por favor me van siguiendo se colocan en desplazar vista yo me coloco en desplazar vista porque tengo parte de la pantalla y busco el segundo cuadrante en el segundo cuadrante cojo el punto y en cualquier posición ubico el punto D si entonces esto es muy fácil en la vista gebraica yo voy a tener el punto A el punto B el punto C y el punto D asumo que ya todos tienen el punto D vamos a continuar con el siguiente paso dice hacer una re trazar una recta que pase por A y por C Patricio que pasó solo tienes que irte al segundo cuadrante donde son las X negativas y las Y positivas y colocar un punto en cualquier sitio y de esa manera ya tenemos el punto D tienen ya los cuatro puntos listo entonces ahora nos vamos a ir al lado de punto tenemos recta seleccionamos recta seleccionen todos lo que recta y nos pide que hagamos una recta que pase por A y por C entonces les repito al lado de punto seleccionamos recta luego vamos nos ponemos sobre el punto C y sobre el punto A van a ver que les aparece una línea recta la línea recta se llama la línea A con A minúscula la ecuación de la línea recta nos aparece en la vista algebraica y tenemos una recta que pasa por A y C de igual manera vamos a hacer una recta que pase por B y D entonces cogemos recta nos posicionamos en el punto B y en el punto D nos aparece una recta que se llama B B pequeña en la vista algebraica nos aparece la ecuación de esa línea recta y luego nos aparece graficada la línea B y D luego nos pide que encontremos el punto de intersección para encontrar el punto de intersección de las dos rectas bueno perdón estaban todos estaban todos ya vale si te aparecen más puntos normalmente aparecen más puntos espero que me estén viendo cuando en vez de seleccionar la recta tú seleccionas el punto A o si seleccionas la recta y te ubicas cerca del punto D y cerca del punto B si me están viendo ahí me aparecieron a mí el punto E y F pero era porque no porque no me puse sobre el punto D y sobre el punto B lo que tienes que hacer es borrar y voy a borrar nuevamente mi recta D el momento que seleccionas la recta te pones sobre D cuando tú pasas justo sobre el punto el punto se ilumina y se hace más grande se pone un círculo alrededor del punto y también en la vista algebraica se ilumina si tú le ves aquí tengo en la vista algebraica iluminada entonces de esa manera seleccionas el punto D y seleccionas el punto B con el punto B igualito se te ilumina si cuénteme que déjenme ver tenían alguien más problemas Carolina cómo estás buenas noches a ver para trazar la recta les voy a repetir una vez más se colocan sobre el punto recta el momento que se colocan sobre el punto recta lo que van a hacer es seleccionar el punto A y seleccionar el punto C entonces se colocan sobre el punto A se colocan cuando se colocan sobre el punto A ya les aparece una línea recta ahí deben estarme viendo lo que yo estoy haciendo cuando me coloco sobre el punto C me aparece ya la ecuación de la línea recta lo mismo vamos a hacer nos desplazamos para colocarnos sobre D y B seleccionamos recta me pongo sobre el punto D y me pongo sobre el punto B hasta ahí por favor todos tienen igual alguien tiene problemas para la selección de la línea recta te estaba viendo otros mensajes entonces ya Valery que es lo que te sucede cuéntame pusiste no pusiste si si están todos igual es normal que aparece entrecortado espérenme en un segundo por favor no le entendí la pregunta Emilio es normal que se asome entrecortada la pantalla si tú me estás viendo lo mío entrecortado es problema de tu acceso a internet como les había dicho lo importante es que me escuchen bien y que vayan haciendo lo mismo que estoy haciendo yo o sea se colocan sobre el punto A y van creando las líneas rectas listo entonces en este momento ya estamos todos conectados todos tenemos las dos líneas rectas nos vamos nuevamente a seleccionar punto ponemos la flecha hacia abajo y nos colocamos en intersección si ustedes ven el botón va a cambiar por el botón de intersección nos colocamos sobre la una recta y sobre la otra recta van a ver que las dos rectas se iluminan y aplastamos el botón derecho ahí ya nos va a aparecer el punto E que es el punto de intersección de las rectas AC y de la recta BD les repito nuevamente se van a la posición de punto en cada uno de los botones tienen una flecha inferior derecha que se ilumina de rojo cuando la seleccionan le dan clic y van a intersección una vez que van a intersección seleccionan las dos líneas rectas se colocan por el punto de intersección se iluminan las dos líneas rectas y ahí aplastan el botón izquierdo y con eso les va a aparecer el punto E y en la parte algebraica les va a aparecer el punto E si estamos claros si tuvieron ya ahora vamos a irnos a elige y mueve y vamos a mover el punto D si ustedes mueven el punto D van a darse cuenta que el punto E va cambiando de posición la recta va cambiando de ecuación obviamente y vamos teniendo diferentes posiciones el E siempre se va a mover como es un punto de intersección siempre se va a mover sobre la línea AC entonces de esta manera podemos ir viendo algunas cosas vamos a ponernos sobre el punto A y vamos a mover el punto A de posición si ustedes se fijan también cuando yo muevo el punto A el punto B también se mueve ¿por qué se mueve el punto B? porque B es igual a 2A entonces siempre va a tener el doble de valor de A o sea yo muevo A y de esta manera se va a mover también el punto B tomen en cuenta que si yo me pongo sobre B a B no lo puedo mover porque B no es un punto que sea independiente sino que B es un punto que está relacionado por A o sea B siempre va a ser igual a 2A y no tiene sistema propio entonces solo el punto A puedo mover ¿si? y de esa manera puedo ir jugando con los puntos Rebeca tú me indicas que a ti si se te mueve el punto B independientemente ya si se te mueve el punto B quiere decir que tú no lo colocas como parte del punto A para ver que te está sucediendo lo que debes hacer es ir a archivo en archivo guarda el programa guardar como y le das un nombre revísale que no esté en el archivo temporal porque si no se va a perder busca una sección en tu computadora donde tengas tus documentos en cualquier parte de tu disco duro dale un nombre si puede ser tu nombre yo aquí voy a poner ejercicio y le guardas para que me envíes esa información y yo revisar que está sucediendo porque el punto A no está relacionado a B la única razón que se me ocurre es que el punto B lo colocaste antes después o que tienes cambiados los puntos si tú te fijas en la vista algebraica cuando los puntos son independientes están de color azul y los puntos que son dependientes te salen de color negro si es que eso si todos te están saliendo de si los cuatro puntos están azules quiere decir que no lo no ingresaste el punto B como el doble del punto A tal vez ingresaste con el mouse o ingresaste como 2A pequeño listo hasta ahí estamos claros ahora para terminar este ejercicio nos dice que encontremos las longitudes de los segmentos AC y BC por favor atiendan en esta parte se van y se colocan primero en la línea recta vamos a colocarnos en la línea recta A para colocarse sobre una línea pueden ir en la vista algebraica y poner el mouse sobre la línea recta o pueden ir en la vista gráfica y colocarse sobre la línea recta van a aplastar botón derecho y se van a propiedades una vez que hacen esto se van a la pestaña que dice básico y en definición ustedes tienen recta entre corchetes A, C van a cambiar la palabra recta por la palabra segmento acuérdense en cómo se escribe segmento es con la S mayúscula y con G el momento que escribe segmento van a ver que les aparece la longitud del segmento ya no les aparece la ecuación de la recta sino que les aparece segmento y les aparece una línea recta que comienza en A y termina en C voy a repetirles una vez más se colocan sobre la línea AC una vez que están sobre la línea AC que lo pueden hacer tanto en vista algebraica como en vista gráfica ponen botón derecho y se van a propiedades ahorita me puse sobre el punto tienen que colocarse sobre la línea cualquier parte de la línea y se fijan en la parte algebraica que se ilumine la línea botón derecho propiedades en definición básica ustedes tienen definición recta AC lo que van a hacer es cambiar la palabra recta por la palabra segmento si está mal escrito les va a salir error si escriben bien les va a aparecer el segmento una longitud de ese segmento en este caso la longitud que yo tengo es 4.5 pero fue porque modifique el valor del punto A si dejamos el punto A donde estaba originalmente van a tener 4.11 y les aparece el segmento AC luego se colocan sobre la línea B y vuelven propiedades y colocan segmento una vez una vez que hacen esto van a tener ya los dos segmentos de recta tomen en cuenta que este momento el punto E les cambió a indefinido ¿por qué? porque no existe un punto de intersección entre los dos segmentos entonces automáticamente el programa se da cuenta que no existe y lo pone como no definido o como indefinido realmente ¿sí? quisiera que vuelvan a ponerse en elegir y mover y muevan el punto D des en cuenta que si se ubican en cualquier parte del segundo cuadrante el segmento BD no se interseca con el segmento A excepto cuando está en la posición 0.0 no tienen importancia este momento las longitudes por favor concéntrense en lo que están haciendo veo una cantidad de mensajes que no tienen ninguna relación con lo que estamos haciendo y eso les interrumpe a sus compañeros les repito muevan el punto D a cualquier ubicación y se van a colocar y van a ver que en ninguna parte del cuadrante tiene intersección siempre el punto E les va a salir indefinido si les llevan al punto C D al 0.0 ese momento les aparece la intersección igual colóquense sobre el punto A y no importa donde lo muevan si está D en 0.0 siempre va a tener intersección si mueven al punto D fuera nunca van a volver a tener intersección siempre y cuando D se mantenga en el cuadrante segundo si está claro para todos no sé si tengan alguna pregunta listo el día de ayer nos habíamos quedado exactamente en este punto sería muy importante que graben esto con un nombre lo guarden ya y vayan creando una carpeta en donde tengan sus documentos si entonces no sé si tengan alguna pregunta si todo está claro si quieren pueden guardarle con su nombre les voy a explicar de la tarea de la tarea que tienen que hacer y les voy a explicar con un ejemplo espero que todos estén viendo mi pantalla ahora es muy importante que vean mi pantalla voy a cerrar este programa voy a colocar un nuevo no lo voy a guardar y voy a abrir un documento el trabajo que ustedes tienen que hacer ya si no ves mi pantalla ahí si estamos con un problema vas a tener que revisar este video que lo voy a subir para el día de mañana o el video que subí el día de ayer listo ahí ya está ya si me están viendo el trabajo consiste en crear un triángulo dibujar un triángulo con tres puntos y colocar una circunferencia circunscrita al triángulo es decir una circunferencia que pase por los tres puntos como ustedes ven yo estoy poniendo ya texto estoy poniendo imágenes aquí lo importante es que cuando yo muevo uno de los vértices del triángulo si ustedes se fijan como lo muevo siempre la circunferencia se mantiene circunscrita y eso es la parte importante que tienen que hacer ustedes vayan personalizando sus trabajos colocando el triángulo de diferente color el círculo de diferente color de manera que sea fácil identificar qué es lo que estamos haciendo voy a abrir un nuevo ejemplo del mismo trabajo pero esta vez con error yo tengo aquí si ustedes se fijan tienen el círculo tienen el triángulo y tienen el punto central este ejercicio no está bien hecho si yo cojo el punto A y lo estiro ya el círculo ya no quedó sobre los tres puntos del triángulo entonces eso es lo que tienen que hacer para cambiar de color en cualquier figura ponen botón derecho del mouse propiedades y en propiedades tienen las opciones que vimos en la primera clase por eso es importante que vayan revisando los trabajos y vayan practicando lo que hacen ahí tienen la opción de color pueden cambiar el color y pueden cambiar el estilo en este momento le voy a cambiar a un color verde y ya el triángulo quedó de color verde quienes no han seguido esta parte pueden revisar los materiales de las sesiones anteriores es muy importante que revisen realmente el material de las sesiones anteriores si está claro en qué consiste el trabajo consiste en ir construyendo un triángulo construir un círculo que pase por los tres puntos de los vértices del triángulo colocar el punto central del círculo y para verificar que está bien mover los puntos del vértice y el triángulo debe continuar esa es la tarea que tienen que hacer ustedes adicionalmente en Classroom adicionalmente en Classroom ustedes tienen un material que dice material sesión 3A por favor intenten resolver esos ejercicios descarguen el archivo y vamos a intentar resolver los ejercicios para en la próxima clase la próxima semana poder trabajar sobre esos ejercicios tienen ¿tienen alguna pregunta? pregunta? ¿tien?